El mal tiempo que estuvo afectando a nuestro país y que dejó varios muertos y daños, estaría desapareciendo. Como vemos en la imagen de satélite, estamos observando desplazamiento de aire seco y estable procedente del mar Caribe hacia Centroamérica. Y el sistema que nos ha estado afectando en las últimas 48, 72 horas prácticamente se localiza cerca de Oaxaca y México. Y se está moviendo hacia la cordillera central de ellos. Sin embargo, el invierno aún no termina y se esperan lluvias, pero con menor intensidad. Estamos observando un sistema aquí por Colombia, que posiblemente para la próxima semana puede llegar al área centroamericana, pero en la parte sur. Pero los modelos todavía no se ponen de acuerdo si ese sistema nos puede afectar. Para este jueves, los expertos indican que se mantendrá cálido durante el día y fresco en horas de la noche. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.